Bienvenido a esta edición de Agenda en 360, hemos platicado a lo largo de todos los programas desde el mes de marzo a la fecha de temas diversos y en este sábado hemos querido dedicarle un espacio a uno de los temas que más llamaron la atención y que es de interés común, que se trata del tema de la salud. En particular, hablando de dos problemas que suelen ligarse desafortunadamente para complicar la salud de nuestro país, en particular de nuestro país que es líder en estos temas. Hablamos de la obesidad y la diabetes, situaciones que nos hacen vivir y nos hacen pensar de una manera distinta y que ojalá pronto puedan ser erradicados de nuestro país o que tengamos la cultura para enfrentarlos de una manera correcta, el mal de nuestros tiempos, la obesidad, el sobrepeso en esta edición de Agenda en 360. Agenda en 360. ¡Gracias! Actualmente sabemos que México tiene alrededor de 133 millones de habitantes y el porcentaje que se tiene actualmente en cuanto a obesidad es que el 70% de nuestra población tiene sobrepeso y obesidad. O sea, el 30% estamos en un peso muy sano. Y bueno, esto establece que 7 de cada 10 personas adultas tienen este problema. Y también es para el caso de la obesidad infantil. Ahorita estamos con 3 de cada 10 niños que están padeciendo este problema. Son números muy altos. Claro, son bastante altos. De hecho, estamos ahorita considerados dentro de los países con este problema y es la primera vez en la historia que una enfermedad que no es transmisible se declara en alerta epidemiológica. Esta enfermedad, la obesidad y la diabetes, no se transmite a través de nada. Entonces, es la primera vez en la historia que está sucediendo esto y que bueno, creo que tiene mucho que ver con que debemos identificar que la obesidad no es un estilo de vida, es una enfermedad y hay que darle un tratamiento. Si tuvieras que decirme, doctor, ¿se puede ser un poquito pasado de peso y estar sano o necesariamente estar un poquito excedido o en alguna etapa de la vida? Ya te habla de que es un tema de salud. ¿Cómo es esto? La obesidad no es como muchos decimos. Yo tengo peso, sobrepeso, pero estoy sano. De hecho, fíjate, hay un dato bien importante. De este 70% de los pacientes que tienen obesidad, solamente el 6% de ellos considera que tiene un problema. Los demás dicen, yo estoy muy bien. Me siento bien. Me siento bien. Estoy pasado de peso, pero es la panza cervecera, como comúnmente le dicen. El tener obesidad no es sano porque es la base de todas las enfermedades y en realidad es algo que eventualmente va a llegar a un punto en donde va a activar las demás, principalmente la diabetes. Entonces, está la parte psicológica, emocional, está la parte de la psicología, obviamente, social e individual, la parte de la actividad física, la parte de la preparación de los alimentos, del consumo de los alimentos, la parte física del paciente y el medio ambiente. Entonces, todos estos rubros son los que activan la parte de esta enfermedad. Era muy incómodo llegar de repente. Vamos a tener clase de antropometría, se traen leggings y blusitas y mangas y yo. No, gracias. Falto ese día, no falto. Trueno la materia, no la trueno. Siempre fue como mucho el tabú de hablar sobre mi peso, más siendo nutróloga. Cuando ya salgo de la carrera, empecé a trabajar en un hospital y después me fui a un servicio de alimentos que daba servicios hospitales a un comedor industrial y empecé a ganar un poquito más de peso. Y cuando me quise aventurar a poner un consultorio sola, dije, ¿cómo voy a poner un consultorio con esta imagen que es peor? Siempre he tenido problemas con el sobrepeso. La primera dieta que yo hice fue alrededor de los 9 o 10 años. Mi mamá, preocupada obviamente por el sobrepeso, me ponía a dieta y todo. Y yo creo que de ahí para adelante siempre estuve a dieta toda la vida. Entonces, en nuestra casa tenemos muy buenos hábitos. No había tortillas, no había el top, pura leche light y cuestiones de ese tipo. A medida que fui creciendo, yo me metí a estudiar nutrición y me gradué en el 2011 de nutrición, en el TecMilenio. Y antes de eso, yo me fui a vivir a Estados Unidos un año. Me fui pesando 68 kilos y regresé de 92. En un espacio de 9 meses me aumenté 30 y tantos kilos. Entonces, al regresar ya tenía un problema metabólico. Mis hormonas no estaban estables, no estaban produciéndose correctamente, por lo cual yo no podía bajar de peso correctamente. En ese entonces yo tenía 19 años y como buena chava de 19 años me valió el tratamiento, no seguí indicaciones y seguí en este proceso de subir y bajar de peso mucho, fluctuaba mucho mi peso, afectando todavía más las hormonas. Entonces, ya el último año, yo creo 2017, fue para mí el año decisivo porque yo ya empecé a tener problemas de salud. Siempre había sido la gordita buena onda, la gordita bonita, pero nunca había tenido ningún problema de salud. Y ya en el 2017 fue cuando realmente empecé a sentir los estragos. O sea, era un dolor horrible de rodillas, tobillo y cadera todos los días al salir del trabajo. Problemas de insomnio, problemas de migraña, me dolían los huesos al dormir. Entonces, yo me despertaba con los brazos dormidos y los huesos que no los aguantaba en ninguna posición en que durmiera. ¿Qué edad tenías? 29, 30. ¿Y tu peso cuál era? Estaba como en 89, 90 y de repente, pum, me fui para arriba con un tratamiento que me dio una doctora, una ginecóloga y en un mes aumenté 6 kilos. Entonces, aparte. En caso de hombre, mujer, edades, ¿quién tiene más problema o quién es más, tiene cierta tendencia al problema de la obesidad y sobrepeso? Fíjate que últimamente, en las últimas estadísticas, está bien demostrado que las mujeres están incrementando la prevalencia de obesidad. Creo que tiene mucho que ver con el estilo de vida que llevan, el estrés que están presentando con sus actividades tan complejas y ellas tienen que hacer más trabajo a veces que nosotros los hombres por el tipo de sociedad que tenemos. Y ese estrés y ese empuje que tienen que llevar, las está haciendo consumir, obviamente, más calorías. Y la otra es que la masa muscular que tienen ellas es mucho menor que la que tiene un hombre. Entonces, consumen menos calorías a la hora de la actividad física y eso las pone en otro riesgo y, obviamente, la cuestión hormonal las pone en otro riesgo adicional para el padecimiento de esta enfermedad. Los pacientes que vemos aquí en la clínica son entre los 14 y los 72 años, pero sí te puedo decir que el mayor número de pacientes que vemos, obviamente, son mujeres, pero están entre los 21 y los 55 años. Ese es más o menos el rango que tenemos y si lo acortamos un poquito más, entre los 36 años a los 49, ese es mi mayor número de pacientes. Nunca debemos de comer a llenar. La comida no es para llenar, la comida es para sobrevivir. Entonces, debemos de consumir lo que necesitamos. La ingesta, ¿quién nos la determina? ¿El cuerpo mismo? ¿Cómo darnos cuenta? Eso es otra de las cosas. De repente, por ejemplo, me comenta alguna mamá, oiga, doctor, pero es que mi hijo no quiere comer. Déjalo. Ahorita no tiene hambre. Eventualmente va a tener hambre. Entonces, cada quien tiene sus periodos, ¿verdad? No forzarlo. Si el niño ya no tiene hambre, no obligarlo a comer. Si el niño en ese momento ya se llenó, está bien, hijo. Vamos a continuar. Al rato le va a dar un poco de hambre y puede comer algún snack saludable, ¿no? ¿Qué es lo que puede impedir muchas veces el éxito a la hora de uno entrar en un régimen? Primero, ¿cómo debe uno entrar en un régimen? ¿Qué hay que hacer? El primer consejo que yo les daría es acudir con el profesionado. Hay muchas nutriólogas que nos pueden asesorar. Segundo consejo, obviamente, bueno, que estén certificadas y que hagan todo esto como debe ser, ¿no? Otra de las cosas yo le diría, busca una dieta que sea sostenible, ¿sí? No puedes estar a puros líquidos el resto de tu vida, ¿no? Entonces, en el momento, vas a bajar de peso, ¿no? Con líquidos vas a bajar de peso. Pero va a llegar un punto en donde ya no vas a poder comer solamente líquidos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vas a volver a subir de peso, ¿no? Que es lo que sucede con muchas dietas que de repente quítate todas las azúcares, ¿sí? Sí, entonces, sí, en el tiempo que estés en el tratamiento, te va a ayudar bastante. Vas a bajar. Vas a bajar. Pero va a llegar un punto en donde vas a suspender la dieta y ¿qué va a pasar? Vas a volver a subir de peso porque tu cuerpo va a ser como una esponja. Entonces, la dieta tiene que ser sostenible y tiene que ser balanceada, que tú la puedas aplicar a donde vaya. Desde 1975, la obesidad se ha casi triplicado en todo el mundo. En 2016, más de 1.900 millones de adultos de 18 o más años tenían sobrepeso, de los cuales más de 650 millones eran obesos. En 2016, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tenían sobrepeso y el 13% eran obesas. La mayoría de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la obesidad cobran más vidas de personas que por el peso inferior al que corresponde a la edad. En 2016, 41 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso o eran obesos. En 2016, había más de 340 millones de niños y adolescentes, de 5 a 19 años, con sobrepeso u obesidad. Fui prediabética, empiezo a tener problemas de presión, presión alta un día, presión baja el siguiente y un descontrol completo. Ya estaba teniendo problemas hormonales al punto de que mi regla era muy irregular y ya yo estaba, ¿qué onda? ¿qué está pasando? Entonces, pido auxilio, conozco a un doctor que yo le digo, mi ángel de la guarda, un ginecólogo que me empieza a hacer como más preguntas y más preguntas. A ver, ¿y esto? ¿y aquello? ¿y desde cuándo? Y una listota de estudios y vamos a ver qué tienes y no sé qué. Entonces, me descubre un síndrome de ovario poliquístico que es un síndrome que te afecta a todo nivel hormonal y como consecuencia puedes tener quistes. Pero los quistes no son el problema, sino las hormonas. Entonces, yo te puedo decir fielmente que hoy por hoy creo que no hay una persona obesa que sea feliz. El típico gordito buena onda y el gordito happy y el gordito chistoso, ese es una pantalla, completamente. Porque es bien feo estar a puerta cerrada y decir, hoy no voy a salir porque cuando salgo con mis amigas de antro, a todas las sacan a bailar menos a mí. Hoy no quiero salir porque va a estar el chavo que me gusta y no tengo ropa que se me vea bonita. Este, se me explicó y no voy a salir porque a lo mejor un día una amiga me invitó al gimnasio y voy al gimnasio, estoy en la máquina y volteas y están dos flaquitas viéndote así con cara de... Entonces, aunque la gente más cercana te trata con cariño y como quiera hay esa diferencia, siempre la va a ver. Y es algo que te das cuenta hasta que empiezas a bajar de peso. La gente te dice, siempre he sido bonita, siempre he sido muy alegre, pero ahorita brillas. Y es porque la percepción y el trato de la gente también cambian. Y simplemente te puedo decir que hasta en una entrevista de trabajo te descartan, o sea, por tu físico. Y es algo que dices tú, hoy a lo mejor soy la más preparada, pero pues no cumplo con el requisito de la imagen que tú buscas. Y pues está válido, tú tienes tus cuestiones y tus estándares y pues yo tengo los míos. Pero todo eso se nota mucho y cuando empiezas a bajar de peso se nota más. Aunque no necesariamente una persona con sobrepeso está condenada a la diabetes y no obligatoriamente una persona diabética tiene sobrepeso, hay una liga lamentable que escribe historias muy tristes en nuestro país. Algunos de los testimonios que le vamos a presentar y también lo que dicen los médicos son puntos a tomar en cuenta para enfrentar esta realidad que vive México. Somos líderes en sobrepeso. Este puede contrarrestarse, puede enfrentarse de muchas maneras antes de llegar a hechos como estos. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad prolongada, es decir crónica, en la cual el cuerpo no puede regular la cantidad de azúcar en la sangre. Los síntomas de la diabetes son aumento de sed, orinar más de lo habitual, cansancio y pérdida de peso. Las heridas tardan en cerrar, comezón en genitales o frecuentes enfermedades por hongos, visión borrosa, náuseas o vómito, deseos de comer en grandes cantidades, coloración negruzca en cuello o codos. La diabetes puede ser causada por muy poca producción de insulina, resistencia a la insulina o ambas. La insulina es una hormona producida por el páncreas para controlar el azúcar en la sangre. Para comprender la diabetes, es importante entender primero el proceso normal por medio del cual el alimento se transforma y es empleado por el cuerpo para obtener energía. Suceden varias cosas cuando se digiere y absorbe el alimento. Un azúcar llamado glucosa entra en el torrente sanguíneo. La glucosa es una fuente de energía para el cuerpo. Un órgano llamado páncreas produce la insulina. El papel de la insulina es transportar la glucosa del torrente sanguíneo hasta el músculo, la grasa y otras células, donde puede almacenarse o utilizarse como fuente de energía. Las personas con diabetes presentan niveles altos de azúcar en sangre debido a que su cuerpo no puede movilizar el azúcar desde la sangre hasta el músculo y a las células de grasa para quemarla o almacenarla como energía y o el hígado produce demasiada glucosa y la secreta en la sangre. Esto se debe a que el páncreas no produce suficiente insulina, las células no responden de manera normal a la insulina o a las dos razones anteriores combinadas. Estaba yo presentando y no me concentraba, entonces yo me sentí muy mal, mi novio me llevó a consultar, ahí me dijeron que tenía presión o algo así, que me hicieron los estudios, pero pues no me ayudaron en nada. Yo le comenté todos los síntomas, pero no me dijeron exactamente, entonces ya en la noche que investigamos, porque sí me seguía sintiéndome mal, pues se dio que tenía todos los síntomas. De 10 síntomas prácticamente yo tenía los 10 de un momento a otro, o sea, en un mes. Y yo teniendo pues una hermana también con la misma situación, con una diabetes tipo 1 como la mía, ni siquiera me pude dar cuenta. Yo teniendo cerca su caso, conociendo cuáles fueron sus síntomas, yo no lo tomé en cuenta. Entonces el día siguiente yo me fui a hacer unos análisis directamente de la diabetes, del azúcar, y pues sí, resultó que estaba en ayunas en 389 de azúcar. Entonces, pues me llevaron urgencias, fui a varios lugares porque mis papás tampoco lo querían aceptar, el hecho de que pues mi hermana menor tiene y yo también, es como, pues era algo muy fuerte para ellos, porque era volver a pasar por lo mismo. Entonces, este, nos fuimos al seguro, ahí me internaron, me dejaron ahí, estuve en terapia intensiva, me dio una cetoacidosis diabética porque pues ya tenía acumulado mucho azúcar en la sangre, entonces pues un poquito grave, pero pues ya poco a poco es como que lo vas asimilando y es algo que nunca se acaba, es algo que vuelve a amanecer y otra vez te tienes que volver a inyectar, en la mañana, otra vez en la tarde, en la noche, y pues es algo que es cansados. Al inicio fue como, bueno, está bien, pero ahorita sí es como, al final de cuentas la tienes que hacer tu amiga, la diabetes, porque voy a vivir con esto toda mi vida, pero sí, fue, sí, llega un momento en el que te cansas, me canso de hacer todos los días lo mismo y que no exista una cura, ok. Bueno, me dijeron a mí que no tenía causa, que al momento todavía no se descubría exactamente el porqué, a comparación de otros tipos de diabetes que a lo mejor sí se sabe un poquito más, la comparan o le dan un, que está relacionada a la genética, este, pero que no es comprobable. Ya nosotros pues no tenemos antecedentes familiares que tengan tipo 1, nada más pues mi hermana. Clásicamente, vamos cuando el síndrome diabético como tal es poliuria, que es orinar mucho durante el día, nicturia, que es orinar mucho durante la noche, polifagia, que es tener mucha hambre, y el último componente es la pérdida de peso, junto con el quinto, que es un poquito de visión borrosa. Ahora, eso en conjunto se llama síndrome diabético, pero es importante reconocer que eso se presenta prácticamente en un porcentaje muy pequeño de los pacientes con diabetes tipo 2. La realidad es que prácticamente la enfermedad del problema más grande que existe es que es una enfermedad asintomática, entonces uno puede pensar que alguien pudiese tener diabetes cuando tiene antecedentes en la familia, cuando tiene obesidad, y otro marcador bien importante que es de resistencia a la insulina, que es algo que precede a la diabetes, es básicamente el escurocimiento de algunas zonas de la piel, sobre todo en zonas flexoras, en nudillos, en codos, aquí en el cuello, en las axilas, en el ombligo, en las ingles, que se llama cantosis nígrica. Básicamente, la diabetes tipo 1, o sea, ese aumento de la glucosa o el azúcar se da porque no hay insulina. La insulina es una hormona que se produce en un órgano que está en el abdomen, que se llama páncreas, y que básicamente lo que hace es que mete el azúcar cuando está en la sangre, y la sangre, imagínense, que es como una tubería y que llega a todos los órganos, entonces los azúcares o los glucosos es energía para el cuerpo, y digamos que la insulina es como la llave que abre la puerta para que pase de la tubería hacia cualquier órgano. Entonces, sin esa llave no pasa y se queda en la tubería, que es la sangre. Entonces, si no hay insulina, como la diabetes tipo 1, que está mediada por una situación autoinmune, es decir, lo que nos protege usualmente contra bacterias y virus o diferentes organismos que nos puedan atacar, va a atacar el páncreas, entonces se destruyen las células que producen la insulina y no hay insulina, ¿no? Y si no hay insulina, no se abre la puerta, y si no se abre la puerta, no pasa el azúcar, y si no pasa el azúcar, se queda en la tubería, que es la sangre, y uno se cheque, pues el azúcar sale muy alta. ¿Los de usted fue herencia? Toda mi familia. Toda mi familia tiene diabetes. Mi mamá, la abuelita, mis abuelos paternos, maternos, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Ahorita te comento que mi hermano acaba de salir del hospital, le amputaron su pie derecho también, hasta abajo de la rodilla. Mi hermana murió de diabetes, y mi papá, este, le dio una, tenía anquina de pecho, le creció su corazón, ya también tenía azúcar, le dio un derrame cerebral, o sea, todo viene, todo, 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 todo. ¿Y toda la familia fue por no cuidarse? Sí. ¿Y por qué si ya había visto a ustedes en sus generaciones pasadas? Yo le seguí, me valía, yo seguí, seguí, sí, comiendo y, ay, que al cabo no me pasa nada, nunca me pasa nada, me corto y Lolo se me cicatriza. Y, ándale, no, no es cierto, llega el momento en que ya el cuerpo ya no va a reaccionar igual, que ya está muy dañado por dentro, todo, y ya no, ya no, ya no reacciona. Sí, es muy difícil realmente, o sea, sí fue un cambio muy drástico, porque unas personas me decían, es que tú ya estás más grandecita, o sea, ya eres más consciente, va a ser más fácil para ti, pero es como que de un día a otro, oye, ya no puedes comer esto, oye, inyéctate aquí, oye, este, chécate el azúcar, cómo estás, me siento bien, me siento mal. O sea, tienes cambios repentinos que toda tu vida no viviste y de repente cuando se me baja el azúcar empiezo a temblar o el corazón me palpita muy rápido, entonces siento mucha desesperación, mucha ansiedad, entonces fueron como que cambios muy drásticos que yo normalmente nunca me sentía mal y, y de repente, pues sí, fue algo difícil, duro, realmente yo lo puedo decir así. Este, pues, el acostumbrarme a, si alguien comía, por ejemplo, un helado en frente de mí es como, yo me iba incluso a llorar al baño porque tenía una desesperación muy grande, porque no podía, o alguien cumplía años y yo no podía una reona de pastel, yo me metía al baño, lloraba y salía y no pasa nada, este, ojalá en algún momento, oye, bueno, existen pastelerías, pues, sin azúcar, pero eso también, pues, es más, este, más elevado el precio. Sí, bueno, no me cuido exactamente como debería, yo sé que puedo hacerlo mejor, la verdad, pues, sí, se me complica mucho porque a veces es mucha, es cuestión de economía, pues, que tengas, este, para solventar los gastos de tu dieta. Lo normal o lo preferible es que yo me esté, bueno, como me lo indicaron en el seguro, es que yo me esté revisando de seis, siete veces al día para que yo pueda saber cómo estoy y poder tener un mejor control, pero, pues, realmente, por la cuestión de la economía, pues, prefiero checarme una, dos o tres veces o cuando sea necesario, porque hay veces en las que sí me siento mal y las necesito para saber qué hacer y no tengo, entonces, pues, sí, las guardo para, a veces, para cuando me siento un poquito mal. Pues, realmente, por fuera, no tengo nada, gracias a Dios estoy bien, no tengo dos manos, dos pies, puedo caminar, puedo hacer todo, pero no significa que por dentro, pues, estés bien, entonces, hay muchas cosas que a mí me hieren palabras e incluso muchas veces me comparan, ¿no? Me dicen, ay, mi abuelito, mi abuelito, ay, es que mi abuelito también tiene esto o porque, pues, por lo general la diabetes se compara con, este, pues, es como una enfermedad muy común de la tercera edad, incluso dicen que es un 90% de la población mundial, este, tiene diabetes tipo 2 y el 10% tipo 1, entonces, muchas veces sí se me compara o me dicen, ay, a mi abuelito le cortaron un pie o, ay, es que mi abuelito se quedó ciego, o sea, esos comentarios, o sea, yo sé que son, yo sé que son cosas reales, pero, pues, no es bueno que te lo digan. Básicamente lo que sucede es que, imagínense que si bien en esa misma tubería que hablamos de la llave y para pasar, que se ocupa una llave para abrir una puerta, lo que sucede con la resistencia de insulina es que en vez de una llave se ocupan 3, 4, 5, 6 llaves, ¿no? Entonces, el páncreas, que es el que produce la insulina, tiene como una reserva, digamos que como un banco, y lo que sucede es que, pues, bueno, si se ocupan 5 llaves, pues, van 5 llaves, ¿no? Pero llega un momento en donde la persona tiene más tiempo de vida, o sea, va envejeciendo, cada vez se alimenta peor, va aumentando el peso, menos actividad física, y entonces van 5, 6, 7, 8 llaves, ¿no? Entonces, van aumentando la resistencia de insulina, se ponen más oscuros los codos, los nodillos, el cuello, y entonces dice el páncreas, ¿sabes qué? Pues, yo no tengo, ¿verdad? O sea, si ocupan 12 y nada más te puedo dar 9, ¿qué empieza a pasar? Que sí pasa el azúcar, pero también se queda azúcar en la sangre, ¿verdad? Y entonces uno se checa el azúcar y empieza a salir elevado, ¿no? Y entonces esa es la famosa diabetes tipo 2, ¿no? Que antes pensábamos que era el adulto, lo diagnosticábamos por ahí a los 50, 60 años, pero hoy día, bueno, dada la epidemia que tenemos de obesidad, también desgraciadamente infantil, lo vemos, a mí me toca verlo prácticamente todas las semanas en adolescentes, en niños, en donde uno antes pensaba diabetes tipo 1 y en donde hoy día diabetes tipo 2 es altamente común en esta población también, ¿no? La azúcar, lo normal, es que esté hasta abajo de 100. En un rango de 100 a 125 miligramos sobre el litro hablamos de prediabetes y arriba de 126 o más hablamos de diabetes. Ahora es importante que esto la gente reconozca que no es una muestra de la que normalmente la gente se toma, que llamamos en capilar, ¿verdad?, con el aparatito para checar glucosa, sino esto es después de uno y uno de por lo menos 8 o 10 horas en vena periférica, ¿no? Entonces, eso son, digamos, que a eso le llamamos glucosa normal, prediabetes y la diabetes. Ahorita tengo, ¿qué será?, yo creo que unos 15 días o un mes apenas, que ya me salgo al patio, que ya le digo a mi hijo, llévame la canasta de la ropa, ya la echo, la lavo, o hijo, arrímame las cosas y ya como yo me paro en la estufa, ya con mi prótesis y el vaso, hago de comer cuando él se tiene que ir y ya, pero tengo un mes de dos años de amputación. Y es, este, pesado, yo lloraba mucho, yo, este, se iba, o sea, me quedaba sola y veía, y me acostaba y veía, yo quería, volteaba, me daba miedo voltear y veía mi pie, no veía mi pie y era llorar, o sea, dije, ¿por qué? Sí, o sea, no lo podía asimilar, y luego ya, ya me consolaba yo sola, y la otra vez, y todo, o sea, y todavía, es fecha de que me entra la depresión, nunca fui con psicólogos, le digo que nunca fui, pero, este, tuve que haber ido. ¿Se arrepiente de no haberse cuidado? Mucho, sí, sí, yo no puedo ir ahorita, me hablan de, mi hijo está en la prepa, y quiero ir, ¿verdad?, porque yo quiero estar al pendiente de él y todo, no puedo entrar. O sea, me tuvieron el otro, me metí en la silla la primera vez, pero hay elevadora, está en la prepa nueva, y me subí, pero me sentía, o sea, no puede ser, o sea, ¿por qué? Porque nunca me cuidé, porque no puse atención en mis alimentos, porque todo me valió, y ahí están las consecuencias. México tiene la tasa más alta en obesidad y sobrepeso entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. La obesidad en el país está presente en 33.3% de la población mayor de 15 años, cuando el límite establecido por la OCDE es de 19%. La diabetes en cifras. 15.4% de las muertes en el país son causadas por complicaciones derivadas del padecimiento. 90% de los casos de diabetes se relacionan con la obesidad y sobrepeso. 29% de la población desconoce que padece diabetes, según el Instituto Nacional de Salud Pública. 226% aumentaron los fallecimientos por diabetes, pasando de 46.614 decesos en 2010 a 105.574 en 2016. Muertes por diabetes en México, 1980 14.626, 1990 25.782, 2000 46.614, 2010 82.964, 2015 98.521, 2016 105.574 y una proyección para 2019 de 130.000 decesos. En la sociedad actual, y usted lo sabe, el estar delgado muchas veces es tomado como símbolo de estatus, como un sinónimo también de buena salud, equivocadamente. Por ello, mucha gente toma el camino de dietas peligrosas, incluso sin la asesoría de algunos especialistas. Es importante tomar en cuenta este punto que nos hablan hoy en 360, porque puede tener consecuencias desastrosas. Sí, realmente se ve más la problemática en mujeres que en hombres, porque las mujeres se tienden a ser un poco más emocionales y se permiten también vivir un poco más la emoción y sobre todo, pues está en la sociedad también esta parte de que la mujer debe llenar un estereotipo social en cuanto a la figura, en cuanto a la forma, en cuanto a las expectativas. En el hombre también últimamente se ha visto aumentado este estereotipo en el cual está la búsqueda de la delgadez, pero sin embargo afecta más en mujeres que en hombres. Sí, ahorita es mucha la presión social acerca de las exigencias, en la cual no solamente en la apariencia, sino también en lo que debes de demostrar ser, incluso en cuestiones también de las redes sociales, en cuantas veces haces una publicación y tienes tantos likes, tienes tantos seguidores. Entonces, es una pandemia toda esta situación que afecta tanto al hombre como a la mujer y lo vemos incluso desde los niños o niñas que también están teniendo graves problemas con respecto a llenar esos estereotipos de lo social y que se vayan involucrados, por lo tanto, en manejar estas emociones, esta frustración, esta ansiedad y van recurriendo a la comida como un remedio de manejar esas emociones. Cuando he intentado hacer dietas y que ya lleva toda una historia de mismas y que empieza y no logra bajar de peso, la rompe fácilmente porque le entra la ansiedad o por el ambiente social también en el que está, pues obviamente es cuando necesita checarse y ir con un especialista precisamente para ver qué es lo que está en ese momento la persona pasando. Nosotros somos lo que pensemos, creamos también acerca de lo que nosotros estamos pensando. Obviamente, pues viene toda una realidad, toda una historia que viene desde nuestra infancia que se va desarrollando, pero también con nuestras propias expectativas, con las expectativas sociales, con esta también que hablábamos hace ratito con respecto a los estereotipos de la delgadez, de la belleza, pues obviamente la persona se va precisamente cuestionando eso. Pues imagínate, el niño está en una etapa en la cual está construyendo su identidad. Entonces, muchas veces la identidad también se va construyendo en casa, en la escuela y obviamente en nuestras relaciones sociales. Y si esas personas que me van ayudando a construir mi identidad, me están valorando nada más en relación a mi cuerpo, pues obviamente empieza a tener problemas en relación a la autoestima, ahí puede haber también una cuestión de bajo rendimiento escolar, el niño está retraído, puede mostrarse también incluso agresivo. Y es muy común ver que los niños que fueron buleados, después ellos se convierten precisamente en las personas que son ahora violentas o hacen bullying hacia otros, porque es como una manera en la que ellos aprenden también a defenderse. Entonces, sí dejas secuelas importantes desde la infancia, porque parece que al niño se le está diciendo que solamente su valor como persona radica en su peso y en su manera de alimentarse. La manera en que el niño se está comunicando, si el niño empieza a retraerse, si el niño empieza a bajar de calificaciones, si el niño empieza también a tener conductas violentas hacia compañeros de su edad, o incluso hacia los niños de la escuela, yo creo que son señales claves e importantes como para que los padres de familia se acerquen a sus hijos y pregunten y les cuestionen qué es lo que él está viviendo o qué está pasando. Pues yo creo que entre más se acerquen a los profesionales de la salud mental y se den cuenta que no solamente es ir a hablar, a recibir un medicamento y me voy, en el caso de psiquiatras, o simplemente me siento y hablo y me voy, sino simplemente que también tienen que tener este clic con la persona con la que asisten. Es muy importante para que entonces te voy a confiar a ti los problemas que tengo, los secretos que a lo mejor nadie sabe, o quiero que me ayudes a encontrar qué es lo que me está pasando. Entonces, pues yo creo que esta confianza que se da desde un primer momento es fundamental y que se den el tiempo y la oportunidad precisamente de ir con un psicólogo terapeuta para que precisamente puedan ver los beneficios de la misma. Porque si hay mucho estigma, piensan que nada más el psiquiatra es para gente que está muy trastornada y el psicólogo yo voy cuando realmente ya las cosas se me salen fuera de control. Y muchas veces es trabajar desde la prevención. Y yo creo que ahorita ante el problema de la obesidad que estamos precisamente enfrentando a nivel mundial, pues es trabajar la parte preventiva. Pero pues hay muchas situaciones que, tanto desde lo social, desde los prejuicios, estereotipos. ¿Cómo comemos? Actualmente comemos entre un 30 a 40% más calorías que antes de los 80. En el mundo hay 2.1 billones de pacientes con obesidad y sobrepeso y 2.8 millones fallecen por estos padecimientos. Tres de cada diez menores de los 5 a los 11 años padecen obesidad y sobrepeso. Cuatro de cada diez adolescentes de los 12 a los 19 años padecen obesidad y sobrepeso. Y siete de cada diez adultos tienen obesidad y sobrepeso. En México, 70% de la población tiene sobrepeso y el 90% de los casos de diabetes se relacionan con obesidad. Después de una operación se vive una lucha que es tal vez la más difícil que puede enfrentar un ser humano, la lucha contra sí mismo. ¿Cuáles son las principales complicaciones o aquellos retos una vez que ya se pasa por esto? Bueno, pues tenemos que estar conscientes del cambio de vida que vamos a tener. Normalmente ya venimos con varias ansiedades, con problemas emocionales, que es lo que nos lleva a la obesidad. Entonces tenemos que combatir con todo eso. La clave está en evitar aquello que nos llevó al problema de obesidad. Exactamente. Los problemas emocionales y los cambios de hábito. Hay que tener cambios de hábito porque si seguimos con lo mismo, esto fracasa. ¿Hábitos en la hora de la comida? En la alimentación, el tipo de alimentación que vamos a consumir, la cuestión del ejercicio. Eso hay que dejarlo atrás. Entonces, el ejercicio juega un papel importante en esto. Así es. Así es. ¿Hay alguna característica de personas donde se complica más, hay edad, hay sexo en esto? ¿Cómo es? Pues no, yo creo que no es igual, tanto hombres como mujeres. Yo creo que la mujer batallamos un poquito más. El hombre tiene más músculo, el hombre no tiene problemas hormonales como la mujer, entonces es más fácil. También el hombre no tiene tantas críticas como la mujer. La mujer siempre tiene los ojos encima, tanto de la familia como las amistades. De hombres y mujeres, de amigas y no amigas. Así es. Tengo entendido que la mayoría de las personas cuando llegan ya a la operación, casi casi es un requisito que hayan al menos intentado otros métodos. ¿Usted intentó otros métodos? Así es. Hice todo, tanto hacer ejercicio, toda mi vida fui una persona muy activa. Vengo de una familia deportista. Todo lo que fue mi adolescencia y mi juventud estuve delgada. Esto sucedió después de mi segundo embarazo. Entonces traté de hacer deporte y en lugar de ayudarme, pues me lastimó. Yo tenía mucho sobrepeso. Tomé pastillas, me puse inyecciones, hice la dieta de la luna, la dieta de todo. Y pues nada, me dio resultado al revés y no todo eso me descompuso mi tiroides hasta llegar a lo que estuve en 120 kilos. Y hay un momento determinante cuando dijo que llegó a la hora de hacer algo más fuerte. ¿Cuál es? Yo padecí un síndrome que me tenía muy dañado a mis órganos. Mis órganos se estaban deteriorando. Yo podía perder la vida. Y ahí fue el momento que no sabía que existía o que tanto me podía ayudar a una cirugía bariátrica. Y al momento que me entrevisté con el doctor y él me dijo que podía apoyarme con esto y iba a cambiar mi vida, pues dije aquí, aquí es el lugar correcto y el médico que me puede apoyar. Era muy pesado. Desde que despertaba estaba cansada. No me gustaba mucho ya convivir con la sociedad porque me sentía mal, me sentía rechazada. Sentía que en mis círculos sociales yo ya no podía estar dentro porque pues sí tenía como ahorita es de moda hacer mucho deporte, hacer mucha dieta, lo que es estar muy delgado. Mis círculos sociales, la mayoría de mis amigas son así. Y yo sentía que yo ya no cabía en esos círculos sociales, me aislé totalmente. Y pues con las enfermedades que tenía, mis malestares, estuve más totalmente en cama. De hecho, llegué aquí en silla de ruedas. Llegó así ya. Así es. Sí, ya casi no he caminado. Dedicamos también un espacio en este programa de Agenda en 360 a hablar con alguien que nos sugiera cuál puede ser el camino para llevar una vida saludable, estar bien alimentado y además acabar con ese estereotipo de que estar delgado necesariamente es estar sano. Comer bien, de eso nos habla esta nutrición. Bueno, normalmente lo que vemos mucho en la consulta es en primer lugar el uso de alimentos industrializados. Es muy común que siempre andamos a las carreras, entre el tráfico, las mamás de que recogen a los niños, regresa y demás. Entonces tienden mucho a comprar cosas fáciles, cosas rápidas que no demanden más tiempo. Entonces ahí en esos productos industrializados generalmente encontramos ingredientes que no nos van a ayudar a conservar nuestra salud. Incluso la pueden perjudicar, como es el caso de los azúcares, las grasas, los alimentos altos en sodio. Entonces yo creo que muchos de los problemas están ahí y otra parte importante es la educación de los pacientes. Muchas veces en la consulta nos refieren de que no, pues si me comí la ensaladita, perfecto, pero con bastante aderezo o me comí el pescado, pero acompañado de una coca. Entonces esos detalles hacen mucha diferencia en la alimentación de los pacientes, además de la falta de ejercicio, que llevamos una vida pues bastante sedentaria. Bien, ya platicamos un poco de lo que comúnmente hacemos, que es tomarlo primero por las prisas, por la forma de vida de una ciudad como la nuestra. Sabemos que alimentos son los que no debemos consumir y también creemos saber aquello que sí. Hay algunos, sin saber nosotros lo vemos, algunos productos que dicen, bueno, que este es para dieta o esto porque tiene granola, si lo como ya estoy haciendo bien por mi alimentación. Hasta cierto punto puede ser verdad, pero también hay algunos errores que cometemos al respecto, ¿no? Sí, claro, bueno, lo más común que vemos es por ejemplo las galletitas estas de avena, las barritas que nos dicen nada más traen 100 calorías, pero siempre, bueno, la parte de la educación al paciente es explicarle que calorías, bueno, hay de muchos tipos, hay calorías de proteína, que esas generalmente no nos afectan en el peso, hay calorías de azúcar y hay calorías de grasa. Entonces, estos productos como que se aprovechan de la vulnerabilidad de los pacientes y las etiquetas dicen 100 calorías, 90 calorías, 80 calorías. Entonces, pensamos que es un producto bueno, pero pues resulta que estas calorías son de puro azúcar o de pura harina. Entonces, pues no los hace un producto adecuado para la pérdida de peso en caso que se busque o el mantenimiento del peso. En particular, también hay gente que toma la decisión de omitir una de las comidas y lo hace eso como un hábito y le resulta tal vez para sentirse medianamente bien. ¿Qué tan real puede ser algo así? ¿Qué tan bueno? El omitir las comidas, bueno, definitivo que digo, en mi experiencia no se recomienda, nuestros cuerpos están preparados con un gen ahorrador. O sea, si al cuerpo le decimos por un tiempo prolongado que no hay alimento, por ejemplo, 10 horas, 15 horas sin comer, la siguiente comida el cuerpo la va a buscar guardar porque es como decirle, pues no sé si vas a volver a comer en 10 horas, en 15 horas. Entonces, mejor te lo guardo para poquito a poco irte liberando energía. De hecho, muchos de los pacientes en consulta nos dicen, es que no sé por qué tengo obesidad o tengo sobrepeso si no ceno. Pues, por eso, o si no desayunan. Entonces, esa es una parte importante y la otra es que al momento de hacer la comida, pues llegamos con un chorro de ansiedad, llegamos con un chorro de hambre, buscamos lo primero que haya. Entonces, pues sí es importante que el paciente haga comidas al menos cada tres horas. Los horarios sí influyen mucho en esta parte. La idea es que al despertar, al menos una hora después de despertar, ya se está ingiriendo el primer alimento y ya a partir de ahí, a prox cada tres horas hay que estar haciendo los siguientes snacks y la comida. Algunas personas acostumbramos el café temprano. ¿Es malo? ¿Es que tan dañino puede resultar? El café americano, o sea, del negro, sí como tal, súper saludable, súper recomendado, es antioxidante, no tiene calorías. El riesgo es cuando usamos que el cappuccino con la crema batida, con el caramelo, ese es el verdadero detalle. Pero el café negro, sin problema. ¿Sin azúcar? Sin azúcar puede ser con leche, pues, deslactosada light, puede ser con leche de soya, leche de almendras, sí. Sí, claro. Estas son las porciones que usamos, bueno, en la consulta. Esto representa más o menos es una taza de fruta. La idea siempre es que el paciente consuma la fruta completa, que no la haga licuados o que no la haga en aguas, porque al mantenerla completa ocupan un poco más de digestión. Entonces, el paciente se mantiene sin hambre más tiempo. Cuando le hacemos agua, pues, fácil pasa por el estómago y al ratito traemos hambre. Además, normalmente cuando hacemos un agua, un jugo, no ocupamos esta porción. Se ocupan dos o tres tazas de fruta. Entonces, esta es la idea como que les enseño a los pacientes con las frutas. Y la combinación de alimentos que ahorita platicamos, bueno, este equivale a la proteína que ellos pueden usar. Más o menos un paciente adulto debería de comer lo que cabe en dos palmas de la mano aproximado. Depende, pues, del ejercicio, del peso. O sea, dos porciones como esta. Dos porciones como esta. Los problemas del corazón también tienen una liga directa, desafortunadamente, con el tema del sobrepeso. La hipertensión, ese cambio en el ritmo cardíaco, ese problema que puede llevar a un infarto, incluso a la muerte. De eso nos habla uno de los médicos especialistas que nos advierte de cómo darnos cuenta que algo así nos puede pasar. Vamos a escuchar. ¿Qué es la hipertensión arterial? La hipertensión arterial es mayor, entonces el corazón se forza más al bombeo de esa sangre. Y desafortunadamente la hipertensión sí puede llevar a complicaciones mayores. Puede inclusive provocar problemas a nivel del cerebro, hablando de embolias o hemorragias cerebrales. Puede favorecer a infartos del corazón, problemas a nivel del riñón que lleve esto a la diálisis o sustitución de renal. Y puede provocar inclusive arritmias o se asocia a ciertas arritmias que son aceleramientos del corazón que favorecen también embolias. Entonces, a nivel de salud, la hipertensión es algo importante. Y un factor de riesgo hacia la hipertensión pues es la obesidad. Normalmente la obesidad, desafortunadamente la hipertensión no va sola. Lo habitual es que vaya acompañado de otros factores metabólicos como problemas de azúcar, problemas de colesteroles. Entonces, si englobamos hipertensión, azúcar, colesterol, se engloba lo que se llama síndrome metabólico. Entonces, ya hay más complicaciones que puede tener la persona con hipertensión arterial. Y un factor muy importante para su desarrollo y su mantenimiento es el sedentarismo y la obesidad. Los alimentos con alto contenido calórico siempre van a afectar peso. Y el peso se asocia a muchas enfermedades. Entonces, si estamos acostumbrados a consumir alimentos con este alto contenido calórico y menos alimentos sanos, pues sí nos puede llevar a una enfermedad. Es verdad que la obesidad también se asocia a ciertos trastornos genéticos, a ciertos trastornos metabólicos, hormonales. Pero mucho tiene que ver el hábito. Muchos pacientes me preguntan, doctor, ¿la obesidad se hereda? Y yo les comento, pues puede ser. Puede haber un trastorno genético agregado. Pero si en la familia los hijos que conviven con sus padres ven que el padre consume hamburguesas, consume mucho refresco, no hacen ejercicio, fuman, pues ellos van a crecer con esa forma de vida, esos hábitos. Exactamente, esos hábitos. A diferencia, si ven a los papás una comida sana, haciendo ejercicio, los motivan a hacer ejercicio, pues van a crecer con esos hábitos. Entonces, esos niños van a crecer de diferente forma. A nivel mundial se estima que existen más de mil millones de personas con hipertensión. En México se habla de 30 millones y en el Instituto Mexicano del Seguro Social se atienden 6 millones de personas que acuden periódicamente a la consulta externa de medicina familiar para tratarla. Uno de cada tres mexicanos mayores de edad padece hipertensión arterial y provoca más de 50 mil muertes al año. La mayoría de las personas con hipertensión no muestran ningún síntoma. Por ello se le conoce como el asesino silencioso. Pero hay quien puede presentar dolor de cabeza intenso, mareo, zumbido de oídos, sensación de ver lucecitas, visión borrosa, dolor en el pecho y o lumbar, tobillos hinchados. Cuanto más alta es la presión arterial, mayor es el riesgo de daño al corazón y a los vasos sanguíneos de órganos principales como el cerebro y los riñones. La hipertensión es la causa prevenible más importante de enfermedades cardiovasculares y de accidentes cerebrovascular. Entre los factores que pueden desarrollar la hipertensión son el consumo de tabaco, una dieta poco saludable, el uso nocivo del alcohol, la inactividad física y la exposición a un estrés permanente, así como la obesidad, el colesterol alto y la diabetes. Con una alimentación balanceada, práctica de ejercicio y control del peso corporal, las personas con hipertensión pueden reducir entre 5 y 10 unidades las cifras de presión arterial. Una arritmia puede deberse a muchos, muchos factores, pero en particular, si no controlamos el peso, puede ser un indicador de que estamos haciendo las cosas mal y costarnos algo más que un mal momento, costarnos incluso una vida completa. No hay edad para ello, pero sí hay edad para darse cuenta y atenderse bien. Aquí nos explican un poco más. Claro, las arritmias se pueden definir como ritmos rápidos o ritmos lentos. Se engloban estos dos tipos de patología. Ritmos rápidos, lo que habitualmente conocemos como palpitaciones, que el corazón va muy rápido. Ritmos lentos, el corazón va lento. Una especialidad dentro de la cardiología se llama electrofisiología, que es el tratamiento curativo de las arritmias mediante técnicas de intervención. ¿Qué significa esto? En ocasiones, vamos a imaginarnos que tenemos una carretera en la cual tenemos semáforos, pero hay otra vía alterna que esta no tiene semáforos, esta va más rápido. Entonces, la energía puede irse por la vía lenta o la vía normal o por la vía corta, que eso es más rápido. Las arritmias pueden presentarse en base a este tipo de circuito. En lugar de irse por el camino normal, se va por la carretera rápida. Entonces, se genera aceleramientos. Los estudios electrofisiológicos de ablación consisten, a través de las piernas, tenemos dos vasos, vena y arteria. A través de ahí se colocan unos catéteres, que esos catéteres van a ser el corazón, identifican el sitio donde se encuentra la arritmia. Supongamos ese camino alterno, que no debería de existir. Encontramos este sitio, se aplica energía, que se llama radiofrecuencia, y es como generarle un tope. Y ese tope quita ese camino alterno y esa arritmia, esa electricidad sigue por su camino normal y automáticamente la arritmia se cura. Es por eso que las arritmias actualmente pueden ser curables. Es verdad, existen otras arritmias que tienen una tasa de éxito menor comparadas con otras, pero de la mayoría de las arritmias que existen en el corazón, o aceleramientos del corazón, la mayoría tiene una tasa de éxito de hasta el 90% de curación. Hay arritmias que pueden ser desde el nacimiento, algunas se presentan ya en la edad adulta, algunas pueden ser asociadas a otros factores, pero en sí las arritmias actualmente se pueden curar. Definitivamente los problemas relacionados con la obesidad nos ocasionan un gasto muy alto en la atención de la salud. Hace algunos días leí un artículo que gastábamos más en atender los problemas relacionados con la obesidad que el robo del huachicol en nuestro país. ¿Esto no es un problema? Así es. Es un problema muy complejo. Afortunadamente en Nuevo León estamos dando resultados. Vamos por más. Se necesitan acciones más intensas. Y seguir trabajando desde la familia para poder obtener buenos resultados. Que aquel niño obeso tiene un 40% de posibilidades de ser un adolescente obeso. Y aquel adolescente obeso tiene un 80% de posibilidades de ser adulto obeso. Es por eso que debemos de incidir desde la infancia para tener adolescentes que tengan su peso normal y que no lleguen a ser adultos obesos. Obviamente en los adultos debemos de aumentar el consumo de agua, de alimentos saludables y tratar de acudir con el especialista. Existen muchos especialistas, licenciadas en nutrición, médicos bariatras, endocrinólogos, médicos que se dedican a la disminución de peso. Que ellos son los especialistas que indican el tratamiento adecuado. En aprovecho esta entrevista para invitar a toda la población que no consuma productos milagros. Que consuman tabletas de tal corteza de árbol o algún producto desconocido que promete hacer milagros y disminuir 10 kilos de peso o más en un mes y que nos ocasiona también un serio problema porque algunas personas fallecen porque son medicamentos que tienen sustancias dañinas para la salud. No les recomiendo que se automediquen, que consuman los productos milagros porque desconocemos el contenido. Nosotros como Secretaría de Salud regulamos ese tipo de venta de productos milagros a través de la revisión de los periódicos, el internet y vamos y sancionamos o clausuramos esos establecimientos. Pero es importante el mensaje a la población. Hasta aquí este recuento que hemos hecho de las emisiones de salud en el programa Agenda en 360. La obesidad, hipertensión, el sobrepeso y obviamente la diabetes. Palabras que parecen asustarnos pero a veces olvidamos y que los malos hábitos que llevamos en una vida como la actual nos llegan a enfrentar como una amenaza ante ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Está en cada uno de nosotros. Los sistemas de salud, ahí están las advertencias también, los especialistas, los nutriólogos. Nada va a cambiar si nosotros no movemos nuestra manera de vivir. Vivir a prisa, comer donde sea, olvidarnos de comer. Estamos haciéndonos mal y obviamente debemos tomarlo en cuenta. Lamentablemente con un espacio de un programa de televisión no logramos hacer la conciencia de vida. Es nuestra intención seguir informando sobre estos temas para que cada uno de ustedes tenga al menos la manera de escuchar a estos especialistas. Y algo vamos a conseguir si seguimos abordando esta problemática de salud en nuestros programas. Lo esperamos el próximo sábado aquí en Agenda en 360. ¡Gracias!